Máximo Pastor será el cabeza de lista de la candidatura de Izquierda Unida a las elecciones municipales de Aranda del próximo 22 de mayo. Unos comicios en los que Izquierda Unida tiene aspiración de gobernar ofreciendo una renovada lista de candidatos que mezcla experiencia y nuevas caras que presentarán la próxima semana cuando también mostrarán su programa que atenderá a una ideología de izquierdas. Ángel Martínez, por el desgaste que ha sufrido en su puesto como concejal durante los últimos años, ha dejado el testigo como número uno del partido a Máximo Pastor, alejado últimamente de los puestos públicos, pero que cuenta con una trayectoria política que data de los inicios de la democracia, formando parte del ayuntamiento durante 20 años, desde 1979 cuando entró como miembro del Partido Comunista, pasándose a las filas de Izquierda Unida en 1986. Máximo Pastor, de 58 años y trabajador de la factoría Michelin, se presenta como alternativa al gobierno de Partido Popular y Partido Socialista de las últimas legislaturas. Yo creo que conviene que los ciudadanos, los electores, pues hagan un poquito memoria de lo que han sido todos estos últimos años de gobierno, en los que ha estado el Partido Popular, el Partido Socialista, si están de acuerdo y están contentos, pues han funcionado, lógicamente que le sigan votando. Y si quieren buscar otra alternativa, pues aquí está la Izquierda Unida, con un proyecto claro, con un proyecto de izquierdas, como se ha dicho, con un agente que no va al ayuntamiento para ganarse la vida ni para que les sirva de trampolín, sino simplemente a defender un programa con el que vamos a presentar a los ciudadanos, comprometidos con ese programa. Y lo que hacía Ángel, yo creo que la coherencia en Izquierda Unida, la ética, en este momento la necesidad de una formación de izquierdas, de una verdadera izquierda, sobre todo lo que estamos viendo que está ocurriendo a nivel nacional, con la política que están haciendo algunos que se llaman de izquierdas, yo creo que van a tener los ciudadanos una oportunidad de elegir a un gobierno de verdad de izquierdas, votando lógicamente Izquierda Unida. Recordaba Martínez que Izquierda Unida presentó como condicionantes para el pacto con el Partido Socialista a lo largo de este mandato la negociación colectiva en asuntos de personal y su postura ante el Plan General de Ordenación Urbana en Urbanismo, por lo que de cara a los próximos comicios están abiertos al diálogo, pero asevera Antonio Miguel Niño, coordinador comarcal del partido, que si se unen a otras formaciones sería sumándose al proyecto de Izquierda Unida. Diferente, dice, basado en un programa de izquierdas en el que se elimine la privatización y el ciudadano sea protagonista de la vida pública. Pero no sumando a, sino que se sumen a. O sea, lo que queremos es que cambie la política de agranda. La política que se hace agranda y eso solamente se puede cambiar si tenemos una mayoría suficiente como para que no se cuente con nuestros pocos votos sin darle importancia, sino que tengan que sumarse a nuestro proyecto para que salga adelante y para que realmente sea una política de izquierdas y una política con repercusión en la ciudadanía y con repercusión sobre todo en los servicios municipales. O sea, acabar con la privatización absoluta de toda la administración pública, devolver la administración, el ayuntamiento y heranda a la ciudadanía. Que los ciudadanos y ciudadanas no olvidemos que somos realmente los, o debemos de ser, deberíamos de ser los protagonistas de la vida pública, de la vida municipal, y acabar con todas esas, con la venta de la administración. Máximo Pastor espera recuperar el voto útil que sus votantes han venido prestando al Partido Socialista, no preocupándole las candidaturas nuevas a las que pide definición de su ideología frente a la claridad del mensaje de izquierdas de Izquierda Unida. Asimismo, el candidato a la alcaldía de Aranda defiende un cambio en la política a través de Izquierda Unida. Ángel Martínez se mostraba orgulloso de presentar a Pastor como número uno de las listas de su partido, puesto que lo define como un candidato válido, caracterizado por la discreción, imparcialidad, honradez, coherencia, capacidad de escucha o generosidad, entre otros adjetivos que ha lanzado sobre el candidato del que también ha destacado su experiencia, su trayectoria municipal y su carisma. No voy a utilizar comparaciones con el resto de los candidatos, porque a Máximo no le gustan las comparaciones. Pero me vais a permitir que ponga sobre la mesa ese talante tan demandado en estos tiempos y que él posee. Los arandinos van a tener la suerte el día 22 de mayo de colocar al frente del ayuntamiento, si lo desean, al político mejor preparado desde la una ideología de izquierdas. Es una persona informada con su lectura diaria de la prensa, con discreción para discernir lo que hay detrás de tantas medias verdades como se presentan en la acción diaria de Aranda y en los intereses particulares de algunos.